Vida y obra del general Manuel Benglano Su mamá se llamaba Josefa Su papá se llamaba Domingo Y el nombre completo del general era Manuel José Joaquín de Corazón de Jesús Además tuvo 15 hermanos Fue a estudiar a España En el barco Un escabildo Participó El primero volviendo Fue mucha gente en la libertad Por la libertad ¡Gracias! 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 Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos A Hoiones Mar single Tишь en Hacienda Está el momento Celeste, blanca y celeste y en el medio un lindo sol Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón Cuando la veo en la escuela, en un barco o en un avión Me siento muy orgulloso, porque argentino soy